En primer lugar, Pablo invita a la perseverancia, al fortalecimiento del don recibido y a la necesidad de reavivarlo. Pablo recomienda a su discípulo que cuide mucho el don que ha recibido y le pide que lo cuide porque el don se puede oscurecer, se puede debilitar e incluso puede quedar inactivo si no nos preocupamos de cultivarlo. En primer lugar, Pablo le dice a Timoteo que cuando ve los síntomas de opusión, acercamiento o de escurecimiento del don recibido, reaccionen inmediatamente porque el don existe y aunque nosotros no seamos fieles, Dios siempre es fiel. Aunque ya no sintamos con la misma fuerza de otros momentos, la belleza del cariño ha recibido o incluso podamos tener la sensación de haberlo perdido, la gracia de la vocación en realidad no ha desaparecido y se puede reanimar como se reanima el fuego bajo las cenizas. Ha messo sulla mia boca un nuevo canto de lodo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días